Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy traemos un caso que ha generado controversia en las redes sociales y ha captado la atención de todo el país. Este es un momento de gran inestabilidad financiera en Estados Unidos, y parece que el presidente Joe Biden está tratando de hacer lo posible por mantener la confianza del público en su liderazgo. Sin embargo, el multimillonario Elon Musk no está convencido de que los bancos del país estén a salvo, y no tiene miedo de expresar su opinión en las redes sociales. La reacción de Musk se produjo después de que Biden hiciera una publicación en Twitter en la que se jactaba de los logros de su administración en la lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense aseguró haber protegido más tierras y aguas que cualquier otro mandatario desde John A. Kennedy, y afirmó que su gobierno había realizado la inversión más grande de la historia en la lucha contra el cambio climático. Pero para Musk, estas afirmaciones no eran suficientes para ocultar la realidad económica del país. En su respuesta en Twitter, el fundador de Tesla se burló de Biden diciendo los bancos se están derritiendo, lo que parece indicar que no está convencido de que la economía del país esté en buena forma. El comentario de Musk ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y ha sido visto por millones de personas. Muchos de sus seguidores han aplaudido su valentía al desafiar al presidente de los Estados Unidos, mientras que otros han criticado su arrogancia y falta de respeto por las instituciones. Lo que está claro es que la opinión de Elon Musk sigue teniendo un gran peso en el mundo de los negocios y la tecnología, y su capacidad para influir en la opinión pública es indiscutible. Solo el tiempo dirá si sus predicciones sobre la economía estadounidense se cumplen, pero por ahora su comentario ha puesto en alerta a muchos observadores de los mercados financieros.